¿Cómo lo están pasando? ¿De dónde vinieron? ¿De Tigre? ¿En qué vinieron, chicos? ¿Y qué les pareció Vuelta de Obligado? ¿Se metieron al río? Muchas gracias. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Buen día? ¿Todo bien? Pensé que eran de Tigre, pero veo tatuajes de River por acá. ¿De dónde vinieron? De Sabio. ¿De? Maquinista Sabio. Maquinista Sabio, acá cerquita. Sí. Más o menos. ¿La primera vez que vienen a Vuelta de Obligado? Sí. ¿Sí? ¿En qué vinieron, chicos? En el auto. ¿En el auto a pasar el día? A pasar el día. Bueno, eligieron el domingo más caluroso. Sí, no hay lugar. Así que, bueno, esperemos que la pasen linda y que vuelvan pronto. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? ¿De dónde son, chicos? Bellavista, ¿no? Bellavista. ¿La primera vez en Vuelta de Obligado? Sí. ¿Y qué les pareció? Muy lindo. ¿Muy lindo? Sí. Mucho calor, nada más. Y, bueno, hoy hay que disfrutar un poco del río después también. Sí, sí. ¿En qué vinieron, chicos? El micro. ¿El micro? ¿Van a volver? Sí. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.